Muy bien, recientemente subimos el video de la tercera forma de combate con sable y pidieron mucho que siguiéramos con esta serie. Entonces, durante miles de años, han ascendido y caído imperios y repúblicas. Jedi y Sith han llegado al poder y se han disuelto en recuerdos. Una cosa siempre se mantuvo constante, las formas de combate con sable de luz. Hola a todos y bienvenidos a esta serie del canal donde hablaremos de las 7 formas de combate con sable, quienes las usaban y sus pros y contras. Comencemos con este video en el que hablaremos de la primera forma de combate, usada por todos los Jedi de la antigua república cuando comenzaban su entrenamiento. Es la forma de combate más antigua. Shichou se desarrolló durante el periodo de transición de espadas a sables de luz. Las espadas se usaban igual que los sables. Las técnicas y maniobras como ataques o bloqueos eran intercambiables ya que los principios de los viejos métodos de combate con espadas aún se usaban. Los métodos simples y persistentes de esta forma llevaron a que se le llamara el camino del Sarlacc o la forma de la determinación. Vamos con los pros. Shichou era excepcional para enfrentarse a múltiples oponentes. Tenía movimientos amplios, lo cual la volvía ideal para atacar a numerosos adversarios. Era la más simple de todas. En manos de un maestro, los movimientos eran como ver agua fluyendo, pero alguien con menos experiencia mostraba un desempeño mucho más básico y hasta torpe. Obi-Wan Kenobi decía que la forma aún no era cruda, salvaje y mortal. Requería de mucha emoción y Kitfisto habló sobre lo difícil que era evitar dejarse llevar y buscar desarmar oponentes en lugar de matarlos. Kenobi a veces sí usaba elementos de Shichou en sus combates, incluyendo en la revancha contra el conde Dooku en La Mano Invisible. Dooku describió esta forma de combate como igual de determinada que un droide leñador. Avanzaba paso a paso, cortando los ángulos de manera torpe pero sin parar. Es la forma más simple. Es la primera que aprendían los iniciados en la Orden Jedi. La forma 1 les daba el conocimiento básico sobre los principios del combate y poder desviar disparos, algo que era requerido para practicar las demás formas de combate. ¿Recuerdan esta escena en el episodio 4 en la que Luke está aprendiendo a usar el sable bajo la guía de Obi-Wan? Bueno, para poder enseñar a los estudiantes a concentrarse en la fuerza en lugar de depender de sus sentidos, a los estudiantes los obligaban a entrenar el desvío de disparos con los ojos tapados por un casco. Así, aprendían a confiar en sus instintos y conforme avanzaban cambiaban las secuencias y velocidades. La repetición continua hacía que los movimientos se convirtieran en reflejos. Esos entrenamientos se aplicaban también para todas las formas de combate con sable, que usaban métodos similares. Contras. La forma 1 era ideal cuando te superaban en número y efectiva contra muchos oponentes, pero un solo oponente era capaz de encontrar problemas con ella. Por ejemplo, el caso de Kit Visto contra Darth Sidious en La Venganza de los Sith. La forma 1 tampoco era rival para cualquier oponente que usara la forma 2, principalmente quienes incorporaban sus métodos a la forma de combate de su preferencia. Entonces, desde cierto punto de vista, todos usaban la forma 1 en algún momento en sus duelos. Si bien era lo suficientemente básica y maleable como para aplicarla a muchas peleas, Shicho era fácilmente igualada y tenía límites. La razón de que cayera contra un solo oponente era que los enemigos tenían movilidad completa y podían encontrar debilidades en los torpes movimientos con la hoja del Shicho. Como se desarrolló antes de la aparición de Jedi y oscuros, Lord Sith, no se creó para enfrentarse en combates con sables de luz. Sin importar eso, era la forma preferida de algunos de estos grupos cuando comenzaron a aparecer. Y realmente era su única opción. Usuarios destacados de Shicho eran… bueno, todos los Jedi, ya que se dice que todo Jedi debía ser excelente en Shicho porque aprendían la forma de niños. Pero entre aquellos mejores entre los mejores estaban Luke Skywalker, el Maestro Yoda, el General Grievous, Kit Fisto y Darth Treya. Conforme los duelos de sable de luz se volvieron más y más comunes, se determinó que la forma 1 era inadecuada para la tarea y así se desarrolló la segunda forma de combate, conocida también como Makashi. Espero les haya gustado este video del archivo de Star Wars Theory. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperen el video de Makashi. Quizá ya esté por ahí en el canal y nos vemos en el siguiente episodio de Star Wars Theory Español. Hasta la próxima. Recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil